¿Qué es una clase en Dungeons & Dragons? ¿Qué beneficios me trae una clase? ¿Y por qué el Doctor Strange es el hechicero supremo cuando es un mago? Descúbranlo con nosotros en Ares de 20. Ok, ahora que estoy seguro de que quiero ser un Halfling, quiero que me des mis matones. Pues primero hay que ver tu clase, mi clase. Sí, la clase es a lo que se dedica tu personaje, su vocación, el camino de vida que escogió, básicamente a qué se dedica dentro del juego. La clase es tan importante porque define de lo que es capaz tu personaje como aventurero, te especifica muchos detalles mecánicos e interpretativos de los cuales se fundamenta tu personaje y te da muchísimos de los juguetes que vas a estar utilizando durante la partida. Pero ya yo te dije que quiero ser un Archimago, dueño de su propio sindicato de apuestas, ilegales. Vamos a repasar las clases a ver cuáles hay, solo para estar seguros. Empecemos por los Bárbaros. Los Bárbaros son guerreros salvajes y tribales que usan la ira como combustible en batalla para generar ataques fuertes y ganar resistencia. Si quieres un personaje orientado al combate que no requiera pensar mucho para usarlo, o quieres un tanque fuerte para tu equipo, o si solo quieres jugar calabozos y dragones agarrando el dado y lanzándolo, gritando como un loco, el Bárbaro es para ti. Unos buenos ejemplos de esto son Hulk, Conan, o Hércules de Fate, o Tormund de Game of Thrones. Sigamos con los Bardos. Los Bardos son básicamente trovadores y artistas que aprovechan el poder de la música para canalizar magia y se la pasan contando historias y siendo el centro de atención. Los Bardos sirven principalmente para aquellos jugadores que quieran añadir un lado artístico a su interpretación, para jugadores que quieran un personaje muy versátil, o para ser ese típico tipo de jugador que en vez de matar a un dragón vas a intentar seducirlo para que sea cómico. Unos ejemplos de esto son Jigglypuff, Sona, el flautista de Hamelin incluso, o Star-Lord que sedució a su jefe final. Sedujo. Luego tenemos el Warlock. Los Warlocks o brujos son hechiceros que hacen un contrato con un ente sobrenatural muy poderoso. Ya sea un hada, un demonio, un dragón o el mismísimo Cthulhu, este patrón sobrenatural otorga de poder mágico al Warlock, a cambio, por supuesto, de un precio. Si quieres un roleplaying muy lleno de flavor y de sabor, en base a una entidad poderosa que te guste, o simplemente quieres lanzar el Grinch Blast, el Warlock es para ti. Unos ejemplos de esto pueden ser Ghost Rider, Linterna Verde, Sailor Boom, o la Máscara, y más. Ahora tenemos a los Clérigos. Los Clérigos son guerreros devotos a una deidad, que canalizan magia divina a través de plegarias y el cumplimiento de su deber sagrado. Si quieres ser la ambulancia de tu equipo, o quieres hacer un roleplaying siguiendo a un dios o alguna deidad, o si tus amigos te obligan a hacer la ambulancia del equipo, el Clérigo es para ti. Unos ejemplos de esto pueden ser Ayandri... Ayandri. Ayandri. Unos ejemplos de esto pueden ser Ayandri, Melisandri, o Anduín, o los Testigos de Jehová que sacan energía para tocar la puerta. Ahora tenemos a los Druidas. Los Druidas son hechiceros de la naturaleza, que utilizando magia que proviene de la Madre Tierra, se dedican a velar por el mantenimiento del balance de las fuerzas naturales, y por el cuidado del ecosistema. Si quieres ser la ambulancia de tu grupo que se convierte en animales, o quieres hablar con plantas y convertirte en animales, o quieres proteger el mundo del calentamiento global convertido en animal, el Druida es para ti. Unos buenos ejemplos de esto pueden ser Iberderol, o el tipo que vende verduras en la esquina. ¿Por qué? Ahora vamos con el Ranger. Los Rangers son guerreros de la naturaleza, que se dedican a proteger la civilización de los monstruos que acechan desde la naturaleza. Su pan de cada día es cazar monstruos horribles, sobrevivir a los elementos, y tolerar la inclemencia de la intemperie. Si quieres ser el guía de tu grupo en la naturaleza, tener un montón de herramientas para sobrevivir en viajes, y explorando los bosques mágicos y encantados, o tener un lobo de mascota, sé un Ranger. Ejemplos de estos pueden ser Legolas, Bear Grylls, y sorprendentemente, los Power Rangers no son Rangers. ¿Los Power Rangers no son Rangers? No son Warlocks. ¿Cuándo? ¡Es verdad! I mean, no sé por qué decir. O sea, tienen, tienen pack, pack dead weapon, tienen pack weapon. Sí, bro. Y o si no, también tienen pack de chain con los Mendazor, son Warlocks. Son todos Warlocks. Mi vida acaba de cambiar. Vamos ahora con el Fighter, o el Guerrero, que son maestros del combate marcial, expertos utilizando una amplia gama de armaduras y armas, y ya, eso es todo. Si quieres interpretar a un personaje histórico, tener un personaje con proficiencia en las armaduras y las espadas más bonitas, o simplemente caerle espadazos a un monstruo sin pensar mucho, el Fighter es para ti. Ejemplos de esto pueden ser Darius, el Crono de Crono Trigger, Mulan, o Capitán América de Marvel. Pensé que ibas a decir algo respecto a los Fighters. No, los Fighters son muy vanitas para mi chiste. Vamos con los Magos, o los Wizards, que son estudiosos de las leyes físicas y arcanas que rigen el universo. A través de estos estudios, aprenden a torcer estas leyes para canalizar magia y alterar la realidad. Si quieres un personaje con una amplia variedad de hechizos a su disposición, ya sea para combate o para jugar a hacer a Harry Potter, el Wizard es para ti. Unos buenos ejemplos de estos pueden ser Jace de Magic, Doctor Strange que dijimos al principio, o Harry Potter. Vamos ahora con el Sorcerer o el Hechicero. Los Sorcerers son individuos que poseen el don de la magia, ya sea innato o adquirido. Los Sorcerers poseen un flujo de magia que corre por sus venas, y la desatan en el mundo a través de pura fuerza de voluntad, sin necesidad de libros ni de patrones. Si quieres que tu personaje tenga sangre de dragón, si quieres un hechicero que sea versátil en combate, o si simplemente quieres utilizar magia sin ser un comelibros, y sin necesidad de tener un Sugar Daddy mágico, el Sorcerer es para ti. Ejemplos de estos pueden ser Chandra de Magic, Scarlet Witch, Korra, o también Harry Potter, que es diferente de Harry Potter. Harry Potter es un Wizard. No. Él tiene magia. Pero él estudia magia. ¿Cuál? ¿Verdad que Harry Potter? Nació con magia el Sorcerer. No es un Wizard. No. Sorcerer. Vamos con los monjes. Los monjes son especialistas en las artes marciales que pasan toda su vida en un monasterio estudiando el flujo de magia que corre a través del cuerpo de los seres vivos, mejor conocido como el Ki. Si te gustan las artes marciales y quieres matar a un dragón a caratazos o te gusta Dragon Ball, debes considerar el monje. Ejemplos de estos pueden ser Lee Sin o Goku. Post data. Tienes mejoras oportunidades de ser un monje si tienes un nombre con Lee. Bruce Lee, Jet Lee... Usted tiene razón. Sí. ¿Qué piensan ahí está? ¡Kimberly! Luego tenemos al paladín. Los paladines son guerreros santos que hacen un voto en nombre de una deidad y dedican sus vidas al cumplimiento de ese voto, teniendo un código de conducta muy fuerte y llevando a cabo sus mandamientos y sus convicciones aunque les cueste la vida. Si te parece desafiante jugar un personaje regido por un código muy estricto de conducta, quieres ser un tanque que hace cantidades ingentes de daño con un solo golpe o quieres liderar tu propia inquisición para destruir a los no creyentes, el paradín es para ti. ¿Vieron esa mosca? Sí. ¿Pasó por el frente de la cámara? Sí. Hay que asesinarla. En el nombre de nuestro Dios. ¡En el nombre de Dios! Ejemplos buenos de paladín pueden ser Tyron de WoW, el padre Alexander de Helsing, o Kylen, que es una paladina. También está Lord Beric de Game of Thrones. La gente dice que es un cléigo, pero su espada se prendía en candela. ¡Jeje, su paladín! Finalmente, tenemos a los Rogues o los Pícaros, que son maestros del sigilo y del engaño. Atacan a sus enemigos desde las sombras, explotando el arte de la emboscada y sus vulnerabilidades para acabar con sus enemigos antes de que siquiera sepan que están ahí. También son ladrones y espías muy talentosos. Si quieres un estilo de juego que sea más táctico que un ataque frontal estudiando a tu enemigo y escabulléndote para alcanzarlo y apuñalarlo por la espalda, como en Metal Gear o en Assassin's Creed, o si quieres un personaje Edgy y Emo, el Rogue es para ti. Ejemplos de esto pueden ser Ezio, Arya Stark o Han Solo. Y no hay ningún chiste sobre los Rogues. Puedes saltar desde alturas inimaginables y romper las leyes de la física cayendo en un saco de paja sin hacerte daño. Eso es mentira. Esas son todas las razas que salen en el manual oficial de Dodgers and Dragons. También hay muchísimas clases que son Homebrew. Homebrew es básicamente inventadas por la gente. Como el Artífice, el Blood Hunter y el Invocador de Tentáculos. Si quieres servir algún rol dentro de tu partida y no sabes qué clase escoger, coméntalo en los comentarios y nosotros te podemos ayudar. Digamos que quieres ser Goku, te recomendaremos el Monje del Sol. ¿Quieres ser un espadachín mágico como Chrono en Chrono Trigger? Bueno, el Eldritch Knight. Recuerda compartir el video y darle like si te gusta nuestro contenido. Quizás compartiendo nuestro video estés ayudando a algún mago o guerrero aspirante a conseguir su clase. Si no te gustó el video, bueno, siempre hay gente que nos cae mal, que es desagradable. ¡Málaselo a ellos! Ahora conocemos todas las clases, Luis. ¿Qué quieres ser? Un archivago. Un mago. Archivago. ¿Quieres ser un mago? Archivago. Los magos son especialistas en utilizar la inteligencia como su estar principal. Todas las clases tienen un estar que sirve como eje fundamental de todo lo que hacen. Todas sus características y propiedades que les dan un funcionamiento único dentro de la partida giran en torno a este stat. En el caso de los fighters podría ser la fuerza o la destreza. En el caso de los bardos que son elocuentes y extravagantes es el carisma. En el caso de los magos es la inteligencia. ¿De cuánto es tu inteligencia, Luis? Creo que es de 10. Tal vez deberías reconsiderar... ¡Sí, mago! Dije. Vamos a empezar, Luis, con tu HP o Hit Points. ¿Eh? ¿Cómo esa barrita que me sale de abajo en los videojuegos que si se me acaba me muero, ¿verdad? Algo así. El HP o puntos de golpe en la traducción en español es un número fijo al que le vas restando cada vez que te hacen daño. Digamos que tienes 30 de HP y llega un goblin te da un hachazo y te quita 5 puntos de HP. Eso quiere decir que tu HP baja de 30 a 25. Una vez tu HP llega hasta 0 quedas inconsciente. Las cosas horribles que pasan después de que llegues a 0 las explicaremos en otros videos. ¿Y qué es esto que te dice Hit Dice? ¿Un de 6? Los Hit Dice son una denominación del dado que se utiliza para calcular entre otras cosas la cantidad de HP que tiene tu personaje. Cada clase tiene una denominación del dado asociada. En el caso del Wizard o el Mago es un dado de 6. Tu HP en nivel 1 es el valor máximo del dado de tu Hit Dice más tu bono de constitución. entonces si el valor máximo del dado es 6 y mi constitución es de más 4 mi vida es de 9. Luis tu constitución es más 3 no más 4 entonces otra vez 4 otra vez 4 la pesadilla es 4 no más 3 si dijiste 4 bueno si Luis tu HP es de 9 pero Juan me dijo que con un hacha haces un de 12 o sea que con un guante le muero claro muy parecido a la realidad pero no te preocupes porque el HP aumenta cuando subes de nivel bueno aumenta un de 6 más mi constitución ¿verdad? por cada nivel o un valor fijo que está entre paréntesis en el caso del Mago es más 4 bueno 4 más mi constitución es 7 no está mal te dije que la constitución iba a servir y ahora si hicimos bien nuestras matemáticas ¿recuerdas Luis cuando te hablé de las proficiencias? si mencionaste algunas de esas cosas cuando hablaste de la clase exacto tu clase te da proficiencia en armaduras en armas y en algunas herramientas pero yo no tengo entrenamiento en ninguna arma ni herramienta solamente puedo pelear con panos y cuchillos pero tienes proficiencia en saving throws de sabiduría y de inteligencia y puedes escoger dos skills de una lista que te da la lista del Mago ¿está intimidación? no pero puedes escoger entre algunas otras bueno creo que escogeré insight para saber lo que piensan mis matones investigación para investigar cosas sobre mis matones además tu clase te da un equipo básico de todas las cosas que tendría alguien de tu clase ¿me trae matones? no porque trae un libro de hechizos yo no quiero un libro te permite usar magia entonces si lo quiero finalmente tenemos los feats de tu clase que son habilidades especiales que gana tu personaje por ser parte de esa clase es como tu experiencia laboral como dice aquí Arcane Recovery y Spellcasting exacto Spellcasting es entre muchísimas otras cosas complicadas básicamente tu habilidad de tener hechizos y usar magia contenida en tu libro de hechizos y Arcane Recovery es una habilidad que te permite recuperar tu combustible mágico en descansos cortos y ser más mágico más frecuentemente que tus otros amigos mágicos especiales exacto y mientras vayas subiendo de nivel vas a ganar más habilidades de tu clase y vas a poder especializarte en ciertos arquetipos como el mago necromante o el mago de ilusiones podemos explorar un poco más profundamente todas las clases en videos siguientes y hacer un análisis más completo de cada una de ellas ¿y qué hay de mis hechizos? ¿ya los puedes escoger? no dejaremos que tú escojas los hechizos de Luis para que los use en su campaña Rupel es que este no fue parte del trato ¿qué te puedo decir? la audiencia tiene el poder sobre tu personaje siquiera puedo tener algún hechizo que me dé batones siempre puedes intentarlo pero no saques bajito nos vemos en la próxima en ARC20 este canal acaba de llegar a nuevos niveles ahora en vez de yo solamente trolear a Luis por no darle a sus matones ahora Luis me trollea los ejemplos hechiqui hechiqui ¡Gracias!